Bueno, ya está, me tengo que ir, tú me comprendas, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos, mañana te irás Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido, gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Y desde el Merito, la cantera Michoacán Con ustedes, el Tobal ¡Sale, madre! ¡Sas!